¡Hola! ¡Hola! Todo este vídeo que vais a ver es para que nos demos cuenta de lo bien hecha que está la Nintendo Switch lo bien hecha que está la Series X pero sobre todo y ante todo lo bien hecha que está la Series S Crean la Playstation 5 más pequeña del mundo y el resultado es espectacular El youtuber NFC ha creado una versión personalizada de la Playstation 5 reduciendo su tamaño hasta un 60% en un modelo que es espectacular a nivel visual y que incorpora incluso una base de carga de mandos ¿Ok? Una base de carga de mandos con esta consola Bueno, yo veo esto, yo veo esto y vuelvo a repetir Esto es más grande que una Series S Vuelvo a repetir que los materiales, el diseño todo lo que ha conseguido hacer Microsoft con la Xbox es magia Es una maravilla, es brujería Y esto, pues ahora os diré mi opinión acerca de lo que es el frontal lo que son los lados, lo que es el diseño en general y si realmente mejora a la Playstation 5 aunque también os digo yo que yo comiéndome un plato de garbanzos me voy al váter y lo que eche es mejor que la Playstation 5 Slim, que ya va a ser para siempre la Playstation 5 Vamos a ver aquí exactamente Una auténtica obra de ingeniería Para construir esta Playstation 5 el bueno de NFC ha tenido que trabajar muy duro en un subtaller creando más de 20 piezas totalmente personalizadas Esto es como una reinvención de la Playstation 5 usando su torno, su impresora 3D y otras máquinas lo que ha construido el chasis de su Playstation 5 Lo que apenas ha tocado son los elementos claves de Playstation 5 ya que ha utilizado la placa base del modelo de la consola que se lanzó el año pasado y que apostaba por un procesador construido en 6 nanómetros para ser más eficiente a nivel energético cambiando además por completo el diseño de la placa base para reducir su tamaño Ok Aquí vemos la comparativa Fijaos vosotros que cookie que queda Pero aquí yo ya estoy viendo elementos sospechosos Elementos sospechosos Aquí sale muy pequeñita Ahora veremos un poco lo que son fragmentos del vídeo de este muchacho mientras le está haciendo para que veamos las piezas que ha utilizado ¿Vale? Estamos viendo que es una consola como digo más pequeña que la Series S Perdón más grande que la Series S ¿Vale? Vemos toda esta clase de rejillas por los lados Esta base extraña ¿No? Que ocupa bastante en el mueble porque tiene como forma de cruz lo que es esta consola y luego independientemente de la consola ya le pondrían el Blu-ray externo que es lo que tenemos aquí a la derecha Ok Para la refrigeración ha vuelto a apostar por el metal líquido aplicándolo de forma más efectiva además de reseñar todo el sistema de refrigeración para que mantenga temperaturas similares a la de la consola base eso sí hace algo más de ruido cuidado hace algo más de ruido que la Playstation 5 sin llegar a ser molesto según las palabras del youtuber ya que está totalmente eclipsado por los altavoces a un volumen normal es que me da igual el ruido que si hace ruido es porque se está sobrecalentando por otro lado NFC ha optado por que este modelo tenga un lector de discos 100% externo claro, para que no sea más grande para que él también ha realizado su propio diseño y también ha decidido integrar una base de carga para los mandos DualSense que es esta tabla que hay aquí esta tabla abajo esta base ok de acuerdo a mí me hace gracia a mí me hace gracia estos son como una especie de delirios piperos que están bien me he fijado en el canal del muchacho este que ha hecho este diseño de la Playstation 5 esta mini y realmente lo que coge es la torre de un ordenador mini que él ya tenía hecha prácticamente y ha intentado meter todas las piezas de Playstation 5 en un diseño que él ya había hecho en su canal cual es curioso el resultado como habéis visto en el vídeo hay imágenes que acompañan esta noticia espectacular y desde luego es sorprendente como alguien con buenos conocimientos de hardware y mucha habilidad con sus manos puede hacer este tipo de modelados personalizados de consolas y a mí me parece muy bien pero pero no es realista que quiero decir con que no es realista con que esta videoconsola mini que ha hecho esta Playstation 5 mini sería yo que sé costaría unos 700 800 900 euros ¿por qué? porque las piezas son mejores que las de la Playstation 5 es que son bastante mejores y aún y así hace más ruido y por lo tanto se calienta más de hecho hace una medición y se calienta bastante más que la Playstation 5 la Playstation 5 en sí la Playstation 5 per se es una videoconsola de por lo menos hace dos generaciones tal y como está construida por dentro ya me da igual lo que diga Nate Gentil y me da igual lo que digan los piperos me da igual lo que diga un pelacable tú te encuentras con la Playstation 5 abierta y te das cuenta de que está dos generaciones por detrás de la Xbox Series X es como viajar al pasado te encuentras una placa base enorme con unas piezas que no tienen ningún sentido es terrible esta videoconsola bien la Playstation 5 original Wilson la Playstation 5 ahora que siga es todavía peor mucho peor y va a funcionar mucho peor y es más cara ok vamos a ver ahora el canal vamos a ver exactamente en qué consiste lo que ha hecho este muchacho vale la tenemos aquí vosotros ya que vais opinando sobre ella muchos dirán oye pues me parece bonita está bien bueno si funciona mejor ¿verdad? pues ya está tampoco pasa nada aquí vemos la parte el ladito voy a hacerme yo más pequeño con vuestro permiso ok vemos esto un poco vale la coloca ahí en la base el mando vale esta es la parte de arriba bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que me parece muy bien que hagan estos diseños me parece maravilloso es más pequeña que la nueva Playstation 5 Slim que es un desastre vale por lo pronto tengo que decir que esto en cuanto a diseño me parece horrible tengo que decir con todo el cariño del mundo da la sensación de que eso es para cortar para hacer queso rallado para cortar hacer tu tomate y tal una ralladora o directamente para cortarte los dedos yo que sé y por supuesto el chalet no ya de las cucarachas ni siquiera de las lagartijas de los dragones de Komodo los dragones de Komodo además de que este espacio ocupa ocupa bastante vale esto desde la perspectiva de arriba desde la perspectiva de frente parece un cesto ¿no? un cesto de mimbre solo tiene dos entradas posteriores USB USB-C lo de los lados me parece una cosa una vez más terrible con este diseño evidentemente es para refrigerar supongo que pero si ha tenido que hacer eso y aún así se sobrecalienta más que la Playstation 5 original oye que tiene mucho mérito en lo que ha hecho no le vamos a quitar mérito pero esto es el diseño de una torre de ordenador mini para que nos demos cuenta hasta qué punto está mal diseñada la Playstation 5 hasta qué punto está mal diseñada ¿por qué? porque esto se supone que debe de refrigerar muy bien un ordenador mucho más potente que la Playstation 5 como digo en este canal el muchacho que está haciendo esto esto lo ha diseñado para un ordenador para piezas mucho más potentes y se calienta menos ¿verdad? sin embargo la Playstation 5 es que está muy muy mal hecha muy muy mal hecha bueno te damos aquí el diseño que no me gusta nada horrible pero claro es la única manera que tiene este muchacho de que se reflejera un poco esto aquí tenemos el frontal como de mimbre que me parece terrible una vez más darle mérito a lo que es la Series S luego tiene esa base como si estuviesen los mandos DualSense montados en una especie de trampolín ok aquí tenemos al muchacho que ha creado esto y dice que le ha parecido muy mal y que le parece horrendas la Playstation 5 nueva la Playstation 5 nueva efectivamente es horrenda es feísima es una mega cagada se mire por donde se mire los materiales ya son ultra hiper mega baratos y aún así te colocan en la videoconsola más cara es terrible se mire por donde se mire es horrible es horrible tienen que hacerte este diseño simplemente porque por dentro lo que es la placa base lo que es el shock lo que es el sistema de refrigeración todo es terrible es horrible es una cacarruta pinchado en un palo bien ahí tenemos a la derecha Wilson la Playstation 5 original que ya sabéis que por dentro tiene hasta tres modelos distintos que no se le ha avisado a la gente y los tres cambian mucho el primer modelo es el mejor de todos quien lo iba a decir no generalmente la gente dice bueno me voy a esperar a comprarme la videoconsola porque va a tener fallos al principio que curioso que el primer modelo sea el mejor con muchísima diferencia el segundo modelo es bastante peor ya empieza a dar muchos fallos de sobrecalentamiento y luego está el tercer modelo que es directamente una mierda empapelada bien ahora tenemos el cuarto modelo cuarto modelo terrible ok vale proseguimos vamos ahí avanzando que dice este muchacho está ahí ahí va a hacerle las piezas está haciendo los diseños me parece extraordinario como digo esto ya es bastante más caro de lo que ha hecho playstation en lo que es la formación de su de su videoconsola este hombre no está escatimando en gastos quiere hacer su diseño bien hecho bueno está haciendo ahí diversas piezas para intentar refrigerar mejor mira la está serigrafiando para personalizarla como si fuese de playstation 5 eso está bien aquí tenemos la placa base me parece extraordinario aquí le está metiendo las piezas para refrigerarla mejor me parece muy bien diferentes piezas fenómeno ya le está metiendo ahí la carcasa por arriba la cierra y todo está lleno de agujeros para que intente refrigerar lo máximo posible como digo aún y así se sobrecalienta más que la playstation 5 original aquí tenemos el tamaño con respecto a la playstation 5 como digo es más grande que una serie SS y bastante más fea pero bastante más fea aquí ya sí que es verdad que parece un router tú la acuestas y eso es un router de hecho la Wii U incluso tiene un mejor diseño fijaos arriba a la derecha justo debajo de mi imagen cucú justo aquí abajo fijaos que tiene la misma torre pero de ordenador simplemente ha cogido ese diseño que ya tenía hecho y le ha instalado la serigrafía de playstation 5 y los materiales interiores de la playstation 5 lo está metiendo ahí como puede aquí tenemos la comparativa de cómo ha quedado de todas maneras sí que es cierto que solo un muchacho y esto vamos a dejarlo bien claro solo un muchacho te hace ese diseño que vale se calienta más que la playstation 5 hace más ruido que la playstation 5 pero solo lo ha hecho una persona y ya está reduciendo significativamente el tamaño de la playstation 5 original y también de la playstation 5 slim solo una persona eso me lleva a pensar y decir joder macho cuánta gente ha hecho la playstation 5 slim porque es que es horrible aquí vemos realmente el volumen que en vez de medirlo en centímetros lo ha medido en litros 10,5 litros la playstation 5 de volumen 3,3 litros esta playstation 5 que ha hecho este muchacho claro aquí tenemos ya el lector de blu-ray aparte que la mezcla encima van a tener que estar cableados bueno oye que está muy bien que el trabajo es muy encomiable y tal a mi me parece muy fea como digo una vez más la serie S para que nos demos cuenta del videoconsolón impresionante que es aquí el hombre tiene 500.000 máquinas aquí está utilizando esta placa base la refrigeración va a utilizar en vez de este este elemento esta es la tercera pieza de refrigeración de la playstation 5 esta es la tercera no si es la tercera esta no es la de la playstation 5 slim la de la playstation 5 slim es todavía más pequeña y peor aquí tenemos este esta refrigeración que va a utilizar él en forma cuadrada ya que ha cambiado un poco la placa base y luego habla sobre el ventilador dice que el ventilador es muy gordo que tiene un grosor muy grande y le va a meter este ventilador que es mucho más fino que es mucho más fino todo esto para reducir espacio bueno es un esfuerzo encomiable de todas maneras vuelvo a repetir estamos hablando de que este muchacho no ha escatimado en gasto desde luego todo esto es mucho más caro de los componentes de la playstation 5 aquí tenemos diversas piezas estas piezas las va a quitar directamente fuera y va a poner esa pieza de la izquierda para refrigerar mejor y va a integrar lo que es el ventilador en ella aquí vamos a verlo como va metiendo ahí ahí está el shock aquí como une todo por lo que son las piezas de refrigeración todo personalizado con su impresora 3D todo muy chachi piruli fijaos aquí ya ha metido ya ha metido estas piezas todo esto está personalizado tiene muchísimo mérito del trabajo de una persona está muy bien esta es la placa base original con su metal líquido me parece que ha utilizado efectivamente también metal líquido en esta esto me parece muy putrón esta parte de adelante lo siento mucho que iba a utilizar esto que es yo desde luego no sé de ordenador me parece M2 Solid en la memoria SSD ¿verdad? de 2 teras esto es un fallo tremendo lo de la Playstation 5 ¿por qué? porque esta memoria la tiene integrada o sea se la tiene soldada aquí vemos que una pieza esa pieza esa pieza en concreto que la puede enchufar este se la va a enchufar a la placa base que ha hecho personalizada de la Playstation 5 o sea este muchacho está haciendo una Playstation 5 bastante mejor mucho mejor mucho mejor pensada ¿cuál es la gravedad del asunto? vuelvo a repetirlo que todo una Sony ha hecho un peor diseño que este muchacho luego este muchacho tendría que optimizar que optimizarlo mucho para que todavía refrigere mejor pero bueno tampoco Sony te creas que ha pensado mucho en ello aquí diversas piezas todo agujereado para que para intentar que no explote aquello lo que le ha metido dentro es en fin peligrosísimo recuerdo con Sentinels que encendimos la Playstation 5 que funcionaba simplemente con la placa base con el shock tal le habíamos quitado el ventilador se le había quitado el disipador se le había quitado prácticamente todo la enchufamos funcionaba la Playstation 5 y claro alcanzó los 80 grados en unos pocos segundos y bueno eso iba a más a más Playstation 5 una consola una consola curiosa desde luego aquí la traemos es horrible es un diseño horrible se mire por donde se mire que se mire por donde se mire es horrible y aquí bueno pues lo que ha hecho bueno aquí está midiendo diferentes cosas me parece fenómeno aquí tenemos la consolilla comparada con la Playstation 5 que también cualquier cualquier cosa comparada con la Playstation 5 es que sale ganando siempre lo que lo compare o sea que la Playstation 5 siempre pierde pero fijaos lo que ocupa esa Playstation 5 mini no es tan mini ya estamos viendo que está el lector de Blu-ray así y ya estamos viendo como lo ha diseñado en cruz para que se carguen los DualSense aquí va a medir creo que ya la refrigeración por fin aquí le está metiendo de todo aquí le está midiendo eso 48 grados aquí tenemos aquí tenemos lo que es la comparativa tenemos la Playstation 5 original en lo del color bueno ese azuladillo apagado vamos a decirlo así y la versión mini que ha creado este muchacho es el color morado pues vemos como en reposo vamos a decirlo así 33-34 grados no hay una diferencia significativa pero jugando a videojuegos ya sí que hay una diferencia significativa la Playstation 5 alcanza los 54 grados y lo que él ha diseñado alcanza los 58 grados y fijaos vosotros le acaba de meter mejores piezas le acaba de agujerear por todos lados le acaba de hacer de todo y aún y así se le sobrecalienta más ¿por qué? porque está en un espacio mucho más reducido está en un espacio mucho más reducido lo vuelvo a decir esto que es lo que nos que es lo que nos describe lo mal hecha que está la Playstation 5 ¿por qué? vamos a decirlo porque él su torre esta refrigeración y tal lo utiliza con equipos de ordenador mucho más potentes mucho más potentes que la Playstation 5 y no se le sobrecalienta tanto y sin embargo van a meterle los componentes internos de la Playstation 5 y todo se va a la mierda la videojuegos era muy mal diseñada muy muy mal diseñada y bueno el hombre ya habla aquí sobre su diseño fenómeno y ahí deja lo que es la Playstation 5 ahí la deja ¿no? bueno vosotros que opináis sobre este diseño vosotros que opináis sobre Sony sobre lo que ha hecho sobre la Playstation 5 Slim que a mí me parece una patata frita bastante interesante la patata frita de Sony aquí vemos el diseño en cuanto a consolas Sega Sega Nintendo Xbox Playstation yo creo que todos estamos de acuerdo en que en cuanto diseño de consola la más fea la Playstation 5 pero también es la peor o sea es el peor diseño posible no hay ningún diseño peor que la Playstation 5 no es es que ahí es un poco donde se ve la falta de dinero la falta de dinero la falta de inversión no se han querido gastar la pasta en la Playstation 5 en la Playstation 5 Slim todavía peor como digo este muchacho te crea esta videoconsola esa videoconsola mini que bueno que funciona ahí oye ha logrado que funcione en un espacio muchísimo más reducido tiene muchísimo mérito que se le se le va a sobrecalentar esto esto en verano o incluso en invierno de que te tire una hora una hora y media yo creo que esta se reinicia rápido o sea se reinicia en el sentido de decir ya no puedo más me estoy sobrecalentando demasiado caigo en coma como ha hecho mil millones de veces en la Playstation 5 malamente malamente malo diseño que vosotros lo paséis muy bien malo diseño de la Playstation 5 por dentro por dentro una videoconsola fatal horrible horrible no la han sabido hacer la han hecho con prisa la han hecho con pánico hacia lo que había hecho Microsoft hacia lo que había hecho Xbox y han cagado han cagado completamente lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos que os parece este rediseño y sobre todo como digo lo más importante una sola persona ha conseguido ese diseño que a unos les parecerá mejor a otros peor a mi me parece horrible en muchos sentidos pero es muy meritorio coño lo ha hecho él solo en un menor espacio muy bien de todas maneras más fea que la Playstation 5 original es que todo lo que tenga que ver con Playstation 5 me temo que va a ser terrible o sea lo mismo que Playstation Portal que vosotros estéis muy bien un enorme abrazo muchísimas gracias por estar ahí paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego el mundo de SSL mi canal secundario que lo tengo un poco abandonado y el OnlyFans de MariAle que estéis muy bien un beso muy grande hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego